No hablo muy bien en portugués, pero entiendo un poco, debo hablar en español. Como dijo el presidente, hicieron todo el esfuerzo para traerme desde el primer día que me di cuenta que el Abahí tuvo la oportunidad de mirarme. Me puse muy contento, porque es un sueño que un jugador tiene siempre y más un jugador colombiano. El jugador colombiano siempre quiere llegar al fútbol de alto nivel y el fútbol brasileño está igual que el fútbol europeo. Entonces, contento de llegar al Abahí, porque es un club que tiene muchos propósitos de permanecer en A y de crear un grande proyecto de quedar campeón. Entonces, espero que esta oportunidad que me está dando Dios, el presidente, toda la gente del Abahí, quiero aprovecharla al máximo. Las expectativas que tienen en mí, ojalá se me cumplan. Entonces, quiero decirle a todos que en estos momentos tienen un jugador muy profesional, que se entrega al máximo por la camiseta donde está y, bueno, contento de pertenecer a este club como el Abahí. Bueno, bienvenido, ¿no? Es la segunda vez que está dejando su país de entrar al fútbol. Primero fue para la Europa, ahora permanece en América del Sur, pero viene para otro país. Viendo al fútbol brasileño, permaneciendo en América del Sur, ¿esto de alguna forma facilita la adaptación al fútbol brasileño? Sí, por fortuna, anteriormente tuve la oportunidad de estar en el fútbol europeo. Como le dije antes, el fútbol brasileño está igual con el fútbol europeo, entonces contento de estar nuevamente en el exterior. Y la verdad, para mí se me facilitan las cosas porque ya tengo una idea de cómo es el fútbol de alto nivel. Y bueno, desde el primer día que entrené, me sentí muy bien con el grupo, con los trabajos que he hecho. Y bueno, sé que llevo pocos días en el club. Intentaron inscribirme para el torneo catarinense y por fortuna se hizo. Entonces, soy consciente de que debo adaptarme primero a los trabajos que el club hace, la idea de juego y pronto tendré la oportunidad de jugar. ¿Y esa idea de fútbol brasileño, o que tú ya entendiste? ¿Es que estás aquí en Colenópolis, especialmente en Havaí? Perdón, no entendí. ¿Y lo que tú ya entendiste del fútbol aquí del Havaí? ¿Puedes hacer una comparación con el fútbol comunitario? Sí, lo que he visto del Havaí es que es un equipo muy dinámico. Es un equipo que juega muy rápido. Y no solo el Havaí, es la liga brasileña, todos los torneos brasileños. He mirado que es un fútbol muy rápido, de mucha técnica, de pensar solamente una vez. Entonces, estoy tranquilo porque tengo cualidades para hacer lo que el Havaí quiere, los proyectos y la idea de juego. Bueno, primero que todo, sé qué clase de jugadores es Jutsu. Me han hablado muy bien de él. La verdad, nunca lo he visto jugar, pero me han hablado muy bien de él, que fue muy importante para este club. Jugó 100 partidos en el club y la gente tuvo un sentimiento muy grande por él. Entonces, sé que la vida de él, el equipo ahora está sintiendo un poco en la posición. Y bueno, creo que más que nada la hinchada está agradecida con él, pero ahora me están comparando con él. Tengo características con Hudson, pero bueno, ahora yo soy Johnny Mosquera. La Havaí sí se fijó en mí, es porque veo buenas cualidades en mí, veo que puedo ayudar al club. Y bueno, esperemos que la expectativa que tiene el entrenador puedan llenarla. Entonces, espero primero adaptarme, ponerme bien, ponerme a nivel del grupo y poder aportar lo que el técnico quiere que le ayude en la cancha. ¿Cómo surgió el interés cuando hay una futura contratación? ¿Cómo surgió esa propuesta? Bueno, para mí fue sorprendente, porque cuando empezó el año no tenía ninguna opción de ningún equipo y bueno, me enfoqué en iniciar a jugar con América. Pero aproximadamente en febrero llegó la noticia de que Havaí quería contar con mis servicios y en realidad, como lo dije anteriormente, me puse muy feliz porque es una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo. Entonces, no lo pensé dos veces. Me enviaron el precontrato, lo miré y lo firmé porque no quería aprovechar esa oportunidad. Todo estaba para mi llegada en junio, pero bueno, se puso todo el empeño de parte del presidente, de parte de mi representante, de parte mía para que mi llegada fuera ahora. Y gracias a Dios se pudo dar y quiero aprovechar esto. Sí, bueno. Por fortuna, pude jugar el último partido en Colombia hace ocho días y... Y bueno, estoy en forma. Físicamente me encuentro muy bien, futbolísticamente también. Entonces, creo que poco a poco, en cada entrenamiento, voy a agarrar la dinámica del equipo, la idea de juego que quiere el niño. Y bueno, esperemos que cuando tenga la oportunidad de jugar, hacerlo muy bien. En tu país, grandes jugadores brillaron aquí en Brasil. Y como otros jugadores, ¿qué hiciste para Colombia que jugó aquí en Brasil y fue suceso? Sí, bueno, como lo dices, hay muchos jugadores que han brillado mucho en el fútbol brasileño, como Rincón. Pero bueno, no tuve la oportunidad de verlo jugar antes porque era muy joven. Pero no han pasado grandes jugadores como Edwin Valencia. Entonces, quiero hacer mi propia historia. Quiero hacer mi historia en el Bahía, aprovechar este momento y seguir abriéndole las puertas a muchos colombianos. Bueno, vuelvo y lo digo. Gracias a Dios tuve la oportunidad en el 2013 de estar en Italia y fue una oportunidad muy hermosa para mí. Pero bueno, ahora el Bahía es mi presente. Es mi presente y tengo muchas expectativas, tengo muchos proyectos. Y bueno, lo primero que quiero en el Bahía es llegar, poder jugar, aportar buenas cosas al club y poder ser campeón. Entonces, quiero escribir mi historia en el Bahía. y bueno, y el futuro ya lo veremos. Pero primero, contento de estar acá y aprovechar este momento. Bueno, mi fortaleza obviamente siempre ha sido hacer relevos, entrar, marcar. Pero soy un jugador que cuando tiene la bola, siempre mira para adelante, siempre mira al atacante. Y bueno, tengo esa fortuna de que si el atacante me hace una diagonal, puedo ponerle buena bola. Entonces, tengo muchas fortalezas y espero que cuando esté jugando pueda tener la oportunidad de asistir a un jugador. Pero lo principal es darle seguridad a la Bahía en defensa. ¿Brizuela me dicen que no pala tanto? Pero bueno, yo falo con todos y espero aprender portugués lo más rápido posible y enseñarle también a Brizuela de hablar más portugués. Pero ese jugador que está con los jugadores puede enseñar, ¿no? ¿Ese jugador a hablar poco y poco? ¡Gracias!